Una historia que comienza ahora Es el primer paso Desde aquí todo puede pasar Vamos juntos Sin perder el rumbo Con el viento llevándonos Sin espejo retrovisor No importa lo que venga El camino es claro Y no estoy solo En busca de esta ilusión Destino Una estrella para alcanzar Nada puede detenernos ya Somos uno Una sola voz que canta esta canción Que siente que crecerá Crecerá Un horizonte que ya no se esconde Todo un mundo por descubrir La emoción ya comienza a latir Ven conmigo, siente este sonido Es el ritmo del corazón Lo que mueve nuestra pasión No importa lo que venga El camino es claro y no estoy solo En buscar esta ilusión Un destino Una estrella para alcanzar Nada puede detenernos ya Somos uno Una sola voz que canta esta canción Que siente que crecerá Un sentimiento nunca miento Cuando el deseo está fuerte El ser nuestro no hay explicaciones ¿Qué será? Que la vida nos espera Cada uno a su manera Como esta otra otra canción Para entregar un destino Una estrella para alcanzar Nada puede detenernos ya Somos uno Una sola voz que canta esta canción Lo que siente que crecerá 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 La cierta la canción